Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular el valor de la raíz cuadrada de 1.1 con un error que sea menor que 10 elevado a la menos 3 esto lo que significa es que el valor que obtengamos debe tener al menos tres decimales exactos y para hacer ese cálculo vamos a utilizar la serie binomial la cual ya expliqué en un vídeo anterior que es esta serie de aquí 1 más x elevado al exponente real r que es igual a la suma desde n igual a cero infinito del coeficiente binomial rn por x elevado a la n esta serie converge cuando el valor absoluto de x es menor que 1 y estos coeficientes binomiales se definen de esta manera para calcular el coeficiente binomial rn lo que hacemos es multiplicar r por r menos 1 por r menos 2 así sucesivamente hasta llegar a r menos n más 1 y dividir entre n factorial y se define el primer coeficiente el r 0 como 1 simplemente entonces lo que vamos a hacer para utilizar esta serie es primero reescribir la raíz cuadrada de 1.1 de la siguiente manera recordemos que una raíz cuadrada es lo mismo que elevar al exponente un medio además este 1.1 podemos separarlo como una suma de la siguiente manera ponerlo como 1 más 0.1 todo esto elevado a la un medio de esta manera ya tenemos escrito el 1.1 como un binomio elevado a un exponente vemos de aquí que x es el 0.1 y que r es un medio pero conviene en este caso utilizar números decimales el 1 medio es lo mismo que 0.5 por lo que vamos a considerar entonces el binomio escrito de esta manera 1 más 0.1 todo elevado a la 0.5 esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1.1 entonces a partir de este binomio vemos que x es el 0.1 y que r es 0.5 y simplemente vamos a desarrollar los primeros términos de la serie de la siguiente manera aquí explico rápidamente el primer término es cuando n vale 0 si n vale 0 queda el coeficiente binomial r0 el cual ya dijimos que vale 1 independientemente del valor de r así que el primer término es 1 luego tenemos x a la n x vale 0.1 n vale 0 así que nos queda 0.1 elevado a la 0 que es 1 1 por 1 nos da este 1 el siguiente término se genera cuando n vale 1 así que nos queda el coeficiente r1 el coeficiente r1 se calcula a partir de esta definición en esta definición nosotros debemos entender que cuando n vale 1 tomamos simplemente el primer factor cuando n vale 2 tomamos los primeros dos factores cuando n vale 3 tomamos los primeros tres factores y así sucesivamente entonces como en este caso estamos diciendo n vale 1 tomamos el primer factor únicamente que es r dividimos entre 1 factorial y como r vale 0.5 nos queda 0.5 entre 1 factorial multiplicado por x a la 1 pero x es 0.1 así que queda 0.1 elevado a la 1 luego el siguiente término se genera cuando n vale 2 entonces queda el coeficiente r2 que es tomando los dos primeros factores r por r menos 1 en nuestro caso 0.5 por 0.5 menos 1 dividido entre 2 factorial y multiplicado por x elevado al cuadrado o sea por 0.1 al cuadrado luego el tercer término es cuando n vale 3 el coeficiente binomial r3 es tomando los primeros tres factores r por r menos 1 por r menos 2 o sea 0.5 por 0.5 menos 1 por 0.5 menos 2 dividido entre 3 factorial multiplicado por x al cubo o sea por 0.1 al cubo y así se seguirían desarrollando los demás términos bueno lo que vamos a hacer entonces es ir sumando estos términos y ver en qué momento los primeros tres decimales se mantienen fijos cuando eso ocurra esos tres decimales serán los decimales exactos que estamos buscando así que escribimos que la raíz cuadrada de 1.1 es igual y empezamos tomando el primer término que vale 1 esta sería la primera aproximación la cual generalmente no es muy buena así que vamos a agregar el siguiente término aquí dividimos 0.5 entre 1 nos da 0.5 lo multiplicamos por 0.1 eso nos da 0.05 le sumamos el 1 y nos queda 1.05 entonces hasta aquí es la aproximación con los primeros dos términos de la serie sumamos el siguiente término aquí tenemos que hacer esta resta 0.5 menos 1 nos da menos 0.52 factorial es lo mismo que 1 por 2 que nos da 2 y hay que hacer estas operaciones más por menos a menos 0.5 por 0.5 multiplicamos dividimos entre 2 luego multiplicamos el resultado por el resultado de 0.1 al cuadrado y a lo que nos quede hay que sumarle el 1.05 que ya teníamos y entonces obtenemos este resultado 1.04875 hasta aquí vemos que el 1 se mantiene fijo así que este dígito ya podemos decir que es exacto el 0 también es exacto pero el 5 o el 4 todavía no sabemos cuál de ellos es el valor el siguiente decimal exacto así que hay que sumar el siguiente término lo sumamos entonces en este caso hacemos esta resta 0.5 menos 1 queda menos 0.5 0.5 menos 2 queda menos 1.5 3 factorial es lo mismo que 1 por 2 por 3 que nos da 6 hacemos todas estas operaciones y vamos a obtener el siguiente valor 1.04881 noten aquí que los primeros tres decimales después del punto se mantuvieron fijos 048 sin ningún cambio si nosotros calculamos el siguiente término de la serie y lo sumamos vamos a ver que los tres dígitos se mantienen todavía iguales por lo que ya podemos garantizar que estos tres dígitos son exactos así que el valor de la raíz cuadrada de 1.1 es igual a 1.048 y aquí podemos asegurar que son tres decimales exactos siempre es interesante comparar con el resultado de la calculadora si hacemos la raíz cuadrada de 1.1 en la calculadora nos queda 1.048808 así que de hecho vemos que en esta en este último resultado tenemos cuatro cifras decimales exactos pero bueno nada más escribimos tres porque son las que nos pedía el ejercicio y muchas gracias a las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon aquí aparecen sus nombres si ustedes quieren que aparezca su nombre al final del vídeo pueden apoyarme mediante la opción unirse al canal la cual aparece a un lado del botón de suscribirse y y y y y y